Hola amigos, pues, hola, como están, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues, hoy voy a hacer un video, que ya lo estoy haciendo, y pues, no sé, se me ocurrió la idea de, de, preguntar la edad de ustedes en, en este video, si, la edad de, todas las personas que, deseen, escribir en los comentarios, que comenten, que edad tienen, o sea, digamos, un ejemplo, eh, tu, el que me está mirando, el que me está mirando, puedes poner, este, tengo, cien años, algo así, o puedes poner, eh, tengo un año, así, dependiendo, y cual es el propósito de este video, pues, nada, saber, conocer, que edad tiene la gente, que comente este video, quizás, es algo, extraño, o, divertido, o, no sé, que pasará, pero, bueno, supongo que, supongo que, comentarán, a pesar que tengo mil suscriptores, pues, no creo que todos, pero, quién sabe, y, pues, este, eh, los suscriptores fieles comentarán, tengo talidad, pues, yo, voy a comentar con, el, guau, que chévere, y, pues, ya, nada, más, je, y, pues, nada, más, pues, comenten, y, y, dale, like, si te gustó, también, dale, like, si no te gustó, y, pues, suscríbete, si te gustó, también, suscríbete, si no te gustó, bueno, eso es todo, eh, bye, bye, je, ya, en serio, comenten, que la tienen, para yo saber, y, pues, ya, nada, más, nada, más, comenten, para saber, qué edad tienes, y, pues, nos hacemos amigos, y, y, chévere, y divertido, y, nada, más, je, la verdad, no quería hacer este video, pero, no sé, se me ocurrió, solo saber la edad de la gente, y, pues, qué pasará, bueno, chau, chau, si se hace viral, pues, serán parte del viral, hasta luego. Chau, chau.